Tampoco he intentado olvidarlo, he tratado y no he logrado, pero sigo esperando el amor. Y de pronto tú apareces, enredándote en mi mente. ¿Será realidad o quizá una ilusión? Corazón apasionado, que revive entre tus brazos, con tus besos, tus caricias, tu amor y tu sonrisa. Corazón apasionado, que me guía cada día, que contiene el latido, el amor y mi destino. Tú supiste conquistarlo, y yo siempre seré toda para ti. Mira, Patricia, ya colmaste mi paciencia. Por mucho que te ame, no voy a soportar que me hagas quedar en ridículo. Pues tú muy bien sabías cómo soy y decidiste comprarme. No sé por qué te quejas ahora. Yo soy una mujer fuerte, Alejandro, y si no eres capaz de controlarme, pues entonces, ¿para qué te cases conmigo? Porque eres muy lista, ¿verdad? Pues vamos a ver quién puede más. Pues aún estás a tiempo. Mejor olvide el matrimonio, porque conmigo nunca vas a poder. Pues yo te voy a doblegar, te voy a bajar los humos. Conmigo vas a ser dócil. ¿De veras crees eso? ¿De veras crees que vas a poder conmigo? Pues así tiene que ser, porque si piensas lo contrario, estás muy equivocada. A mí no me controla ninguna mujer. Siempre hay una primera vez. Ándale, pégame. Bonita pareja va a llegar al altar, ella golpeada y él con la cara llena de sangre. Virginia, desde hace días yo he estado esperando tu visita, que pasaras por casa, o por lo menos que me llamaras por teléfono para despreciarme algo, pero nada... Perdón, no digas eso. Yo te fui a buscar para que habláramos. No sé, sentí que teníamos muchas cosas que aclarar, pero esta señora Graciela me echó de tu casa. Sí, 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 no fue una, sino varias veces. Bueno, parece que te cuida mucho, ¿verdad? No, no, pero yo no puedo creer eso que me estás diciendo. Graciela nunca me dijo que pasaste por casa. Pues ahora Dios, ¿qué más te oculta esa mujer? Tampoco yo creo que ya lo haga por mal, ¿no? Ricardo, Graciela me detesta, es obvio, y por eso no te avisó de mi visita. Virginia, amor, acuérdate que Graciela es la mejor amiga de Sonia. Pero bueno, eso no importa ahora. Ahí, tenemos que hablar de nosotros. ¿Tú piensas esperar el año que puso por convicción a tu abuela para que nos pudiéramos casar? Eres una fiela, Patricia. Tal vez sea por eso, por lo que me gustas tanto. Por eso estoy completamente enamorado de ti. ¿Cómo te atreves a llamar amor a ese sucio deseo que tienes por mí? Debería darte vergüenza. Porque tú nunca has sabido lo que es el verdadero amor. No, en eso te equivocas. Lo que sentí por tu madre, eso fue amor. Por eso estoy tan seguro que eso que siento hoy por ti también es amor. Estás equivocado, Alejandro. Un ser como tú no sabe amar. En cambio, yo sí sé lo que es el amor. Y sé que en su sacrificio es donde verdaderamente se sabe cuánto se ama. Permiso. Llegó el juez que los va a casar. Gracias, Marielita. Muy bien, mi amor. Llegó la hora. Sí, pero solo falta que me entreguen las escrituras donde consta que yo soy la nueva dueña de la generala. Gracias. ¿Tú sigues con la idea de que solo vamos a esperar dos meses para casarnos? Amor, amor, no se trata del tiempo. Yo por ti puedo esperar toda la eternidad, 100 años, lo que sea. A mí lo que me molesta es la imposición de Doña Úrsula, de tu abuela. No me gusta. Bueno, que... Si por mí fuera, yo... estaría contigo mañana mismo. Ahora, bueno, si tú no quieres, pues... Bueno, está bien, ¿no? Ay, qué dueña me eres. Te saliste con la tuya. Sí. Nos casamos en dos meses como tú quieras. Solo me lo tenías que pedir así. Ya ves que no fue tan difícil. ¿Qué pasó, Marcano? Pues no que eras muy bueno para la pelea. Pídele a Dios que no me suelten de aquí. Nunca, porque vas a ser el primero a pagar las consecuencias de esto. Pues te vas a quedar amarrado todo el día y toda la noche. ¡Ay! Así vas a poder impedir la boda de don Alejandro, la señorita Patricia Campos. ¡No me puedes dejar aquí amarrado y feliz! ¡Suéltame! ¡Suéltame! No saben de verdad cómo les agradezco a todos que se hayan tomado la molestia de venir a visitarme. Bueno, ya ves lo que dicen, ¿no? Que en la cárcel y en el hospital es donde se ve quiénes son los verdaderos amigos. ¡No, hombre! Por eso somos tus cuadernos. Ni modo, cojas vueltos, mijo. Todos estamos felices de que la operación haya sido un éxito. Además, ya podrás trabajar con esas manos fuertes. ¿Qué es? Yo propongo una porra por el éxito de la operación de David. ¡Venga, mijo! ¡No, no, no, no! ¡A la bim! ¡A la bim bomba! ¡David! ¡David! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! Esa ya no es solo, es un maremoto. ¡No, mijo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Qué onda, mijo! ¡Ay, la única que no hizo porras fue doña Úrsula! Seguramente está guardando las porras para el matrimonio de Patricia. ¡Juanita! ¡Juanita! ¡Esa flor te está trepanando el cerebro! ¿Cómo va a estar contenta la señora si para ella este matrimonio es como si fuera un velorio? Déjala, Domingo. Sé que no lo hace con mala intención. Mi pobre Patricia se está casando en este momento con el bandido de Alejandro Gómez. Y eso me tiene destrozada la vida. Queridos invitados, nos hemos reunido en este bello jardín para presenciar la unión de esta feliz pareja. Es un placer ver como un hombre y una mujer son unidos por los fuertes e indestructibles lazos del amor. Donde el único interés es estar el uno junto al otro. Armando, mi amor, perdóname por esto. Pero estaba en una encrucijada. O me casaba o mi abuela perdía la hacienda para siempre. Perdóname, Armando, perdóname, mi amor. ¡Patricia! A continuación, los novios firmarán el libro de actas en el que quedará sentada la unión matrimonial. Por favor, señorita Campos Miranda, su firma. ¡Ey! ¡Está aquí! Primo, ¿qué pasó? Menos mal que llegas. Suéltame, pero ya. Claro que sí, ya, 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 ya te suelto. ¿Qué pasó? Yo te hacía en la mansión el recuerdo robándote a la novia. Bueno, menos plática y más acción. Suéltame. ¿Dónde andabas, hombre? ¿No se supone que me ibas a ayudar? Lo siento mucho, primo, pero es que aproveché que Emperatriz estaba en la boda para hablar con Ramiro y pedirle que me ayudara para que ella me volviera a aceptar. Pues menos mal que solo fueron golpes y la amarrada, porque si me agarro a balazos con esos tipos esperando que tú llegues a salvarme, ¡ya estaría muerto! Lo siento mucho, primo. ¿De verdad? Pues vamos a ver si llegamos a tiempo. ¡A paso! Claro, vamos. Patricia, mi amor, estamos esperando. Tú y yo tenemos un compromiso. Acuérdate de tu abuela. Ahora es su turno, señor Gómez. Ahora los testigos. Por favor. Ahora solo me queda declararlos marido y mujer. Señor Gómez, puede besar a la novia. Gracias. Hija querida, venga, un abrazo. Patricia, te siento mucho. Gracias, Ricardo. Vas a pagar muy caro por esto, mosca muerta. Te juro que vas a pagar. Abuela, por favor, ya no sufras más. Tú no tienes la culpa de la decisión que Patricia tomó, por Dios. Es que por desgracia, sí, yo soy la culpable de todo lo que le pasa a Patricia. Eso no es cierto. Tú nunca le pediste que se fuera a casar con ese tipo por la hacienda, ¿no? No, ¿cómo crees? Bueno, ¿ves? Ella lo hizo por su propia decisión. Mira, David, eso es precisamente mi gran pecado. El mal ejemplo que siempre le he dado a Patricia. Un ejemplo de soberbia, de dureza. Siempre ser una mujer implacable y conseguir a fuerzas todo lo que yo quería. Y mira, mira ahora, ¿de qué me sirvo? Abuela, también le diste el ejemplo de una mujer decente, de una mujer trabajadora. Pues sí, decente sí. y ahora Patricia es así. Pero hubiera sido mejor que le hubiera dado un ejemplo de una mujer sensata, obediente, reflexiva, pensante. ella no estaría haciendo todas las locuras que está haciendo ahora. Todo es mi culpa, David, todo. Patricia es exactamente la mujer que yo le enseñé a ser. La vida me está enseñando, enseñando de la forma más dura. No debería ser tan dura contigo misma. Ya tú lo hiciste porque pensaste que era lo mejor para ella. ¿Sabes qué? Me equivoqué. Amola, lo hiciste por amor. Tú no eres un ser perfecto, entiéndelo, pero tampoco eres malvada. Simplemente enseñaste a las personas que te quieren hacer fuertes y a defenderse de la vida como tú tuviste que hacerlo siempre. No, no fue así, David. La verdad es que yo gozaba siendo dura, fuerte, intransigente, saliéndome siempre con la mía. Y eso es precisamente lo que estoy pagando ahora. El ego y la soberbia. Gracias. Ay, hermana, lamento mucho que te hayas tenido que sacrificar de esta manera. No te preocupes, Marilita, era mi destino. Patricia, quiero hacer un brindis. un brindis por tu felicidad. Te voy a esforzar todos los días para que seas feliz a mi lado. La felicidad es algo que me has quitado con tu presencia. Mientras esté tu rostro cerca de mí, jamás podré tenerla. Por lo tanto, no tengo nada por que brindarte. son apasionados que reviven entre tus brazos. Te entiendo, abuela. A mí también me duele mucho ver cómo mi hermana se las tiene que ver en manos de ese tipo. Pero al final de cuentas es su decisión y debemos confiar en ella. Yo hubiera preferido morir antes de ver ese día. Lo que es cierto es eso que dicen que el infierno no está después de la muerte. cuando lo mereces lo encuentras en cualquier momento y en cualquier lugar y aquí en la vida pagas todo. Abuela, ahora necesitas más que nunca esa fuerza, esa interesa con la que te conocemos. No te puedes desanimar, abuela. Se dice fácil, pero me cuesta mucho trabajo. Necesitas de todo tu valor por si Patricia te necesita para seguir en esta guerra contra tus enemigos que parece que ahora están más fuertes que nunca, abuela. Tienes razón, David. Y eso es precisamente lo que tengo que hacer. Tengo que mantenerme firme para ayudar a mi nieta. Bueno, ¿y ahora a quién le vas a hablar? A Patricia. Aunque ella se haya casado con ese tipejo, no puede entregársele. Si Alejandro la obligó a ese matrimonio, ella no va a ser suya. Ella no va a ser suya. Nunca. La abuela no quiso venir para no verte casar con don Alejandro. Ay, pobrecita, cómo debe estar sufriendo mi abuela ahora, ¿no? Sí, no dejo de pensar en ella. Pero es mejor que no haya venido porque esto es un espectáculo denigrante, una farsa. Patricia, de verdad que es una lástima que hayas tenido que sacrificarte de esta manera. Lo lamento mucho. Es lo que me tocó vivir, Ricardo. Y ya nada puedo hacer para remediarlo. Pero ahora vamos a ver quién puede más. Porque mi única misión es acabar con Alejandro. Destruirlo. A ti, yo me imagino que buscarás la forma de no dormir en el mismo cuarto que tu esposo. ¿Has pensado en algo para evitarlo? Digo, porque conociendo al canalla debe ser lo único que le interesa. Permiso. Sí. Abuela, qué lindo que me hablas. Ay, hijita, estoy muy triste por lo que estás viviendo. Pero quiero que sepas que aquí estoy. Aquí estoy apoyándote para darte fuerzas. Aquí estoy yo siempre, siempre atrás de ti, hija. Gracias, abuela. No sabes el bien que me causa escucharte. Patricia, hija, prométeme una cosa, que no te vas a entregar a Alejandro Gómez. Prométemelo, hijita, prométemelo. Maldita seas, Patricia. Te le metiste a la fuerza a Alejandro para quitarle todo y él cayó como un manso porterito por el hechizo de tu belleza, de tu juventud, de tus caprichos. ¿Por qué si mi amor por ti es incondicional? Preferiste a la mosca muerta de Patricia. ¿Por qué la preferiste a ella si va a ser tu perdición? Pero te juro, Alejandro Gómez, que te vas a arrepentir. No sé cuándo, pero esta humillación te la voy a hacer pagar muy cara. Sí, abuela, te prometo que nunca me la voy a entregar como mujer. Niégate, niégate sobre todas las cosas. Sí, el problema es que ya soy su esposa por la ley y tiene todos los derechos sobre mí. ¿Qué derechos? Ni qué ocho cuartos. No tiene ningún derecho sobre ti ese desgraciado bandido. A ver, dime, si ese tipo ya te entregó las escrituras de la hacienda donde consta que tú eres la dueña, huye, huye de esa casa. Busca la forma de escabullarte, huye de esa casa. Por amor de Dios, te estoy pidiendo que te vayas de ahí. ¿Estás segura de lo que me estás pidiendo? A mí no me parece correcto. Yo le di mi palabra y hasta ahora él ha cumplido la suya. Abuela, yo creo que mi deber es tú no tengas ninguna consideración. Ay, hijita, por amor de Dios, prométeme que te vas a escapar. es un bandido. Te lo prometo. Al menos saber que ese desgraciado de Alejandro Gómez no le va a poner una mano encima a mi pobre niña. Eso me consuela. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero como veo las cosas, mi hija te va a ver la cara. Te lo digo en serio, ponte muy abusado con ella. Se ve que la vieja le enseñó bien las malas artes, así que mejor no bajes la guardia. Pues sí, te he de ser sincero, nunca me imaginé que Patricia fuera tan rebelde, pero es eso precisamente lo que me gusta de ella, que sea una potra salvaje a la que tengo que domar. Pero ten cuidado, un potro te avienta y sale corriendo para que nunca más lo vuelvas a montar. Por cierto, ¿ya le diste los papeles de la hacienda? Ahora no te queda más que cuidarla bien y evitar que abandone el nido. Bueno, sinceramente no creo que sea capaz de robarte de una manera tan vil, pero con estas nuevas generaciones nunca se sabe. Pues yo sí sé, Patricia me va a tener que cumplir como esposa y no una, sino muchas veces, porque nunca, nunca la voy a dejar que se vaya de mi lado. Primero la mato. Mi amor, ¿por qué estás alejada de nuestros invitados? ¿Con quién hablabas en el jardín? Con mi abuela. Es una verdadera lástima que doña Úrsula no nos pueda acompañar en una fecha tan importante. ¿No es así, mi vida? ¡No se le acerque! ¡Vaya! Llegó el capataz de tu hacienda. Mira, Marcano, si tienes hambre, vete a la cocina para que te den algo de comer. No estés molestando ahorita con detalles de animales ni nada de esto. Estamos muy ocupados. Patricia, no te puedes casar con este hombre. Pues ya se casó. Ahora Patricia es mi esposa y tú, un ser indeseable que está en mi propiedad. Seguramente a esta hora la malentraña de Patricia ya logró atrapar a don Alejandro con todo su dinero. ¿Qué ganas con atormentarme, mamá? Ay, hijo, no es tormento, es la verdad. Pero será el peor castigo para ambos porque esos dos animales se van a destruir el uno al otro. No va a quedar nada de ellos. No sabes el gusto que me da que tú tomes tan bien las cosas porque mujeres bonitas nunca te van a faltar. Esa resbalosa interesada no te convenía. Ya es agua pasada en tu vida y ahora que tú ya vas a olvidar a Patricia, mi amor, tienes que buscar una buena mujer. Marcos, hijo, ¿a dónde vas? Te estoy hablando. Hoy mismo, Patricia, vas a ver de qué lado máscara hay. ¡No! No es posible. No pudiste haberte casado con este hombre. Me niego a creerlo. Pues, niégate todo lo que quieras, pero lejos de mi mansión y de mi esposa. Mira, no sé cómo hiciste para entrar, burlar a mis guardias y estar aquí, pero si no te largas ahora mismo... ¿Le vas a poner precio a mi cabeza? ¿Vas a contratar a unos hombres para que me asesinen? Ya lo hiciste, Alejandro Gómez, y ya ves, aquí estoy para maldecirte, para jurar delante de la mujer que yo amo, que no te vas a salir con la tuya. Patricia, dime que no es verdad. Dime que no te casaste con ese desgraciado. Sí, Armando. Ante la ley soy su esposa. Mira, muerto de hambre, ¿quién crees que eres para hacer llorar a mi esposa el día de su boda? Le juro que voy a acabar con usted, que no voy a descansar hasta que le haga pagar por todo lo que hizo. Pues, no te voy a dar tiempo porque voy a acabar contigo antes de meterme en la cama con la mujer que amo. ¡Armando! ¡Armando! ¡Ya llamaron a la policía! ¡Por favor, cálmate! ¡Eres un minuto! ¡Fuéltame! ¡Fuéltame! ¡Te van a hacer daño y te van a llevar preso! ¡Cálmate! ¡Ya lo viste! O te largas o te meto a la cárcel. ¡Para que comprendas quién es el que manda aquí! La palabra no está dicha. Patricia me ama a mí. ¡Nunca va a ser suya! ¡Me oye! ¡Nunca! 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 Son apasionados que revive entre tú! ¿Y a todo esto? ¿Dónde está Marcos? No sé. Hace rato estaba aquí, pero salió sin decir nada. Seguro fue a tomarse unos tragos a la cantina del pueblo. Seguramente fue a emborracharse despechado por lo de la boda de Patricia. ¿Y a ti no te invitaron, Fedora? La muy desgraciada hizo que Alejandro Gómez me sacara antes de que iniciara todo. No me digas que tuvo el descaro de correrte de su boda. Pues así fue, Ramona. Pero no te preocupes. Muy pronto esa mosca muerta me las va a pagar todas juntas. De hecho, compartir la vida con un hombre como Alejandro Gómez ya es castigo suficiente para ella. prepárate, Patricia. Ya se están despidiendo los últimos invitados y tú y yo tenemos un asunto pendiente desde hace mucho tiempo. Solo espero que no vayas a salir con el viejo truco de que te duele la cabeza. Contigo cerca preferiría que me cortaran la cabeza. Un dolor no es lo suficientemente fuerte para ignorar tu horrible presencia. No tardo, mi amor. No tardo, mi amor. Mi abuela tiene razón. No me puedo entregar ese hombre. Me convertiría en una basura igual que él. Tengo que hacer lo que sea necesario para no acostarme con Alejandro Gómez. Todo está en orden. Alejandro puso el rancho a mi nombre. Él me cumplió. Y ahora quedará que yo también le cumpla como mujer. Dios mío, es ahora o nunca. Perdóname, pero no me puedo entregar a este hombre. No puedo. Todos mis esfuerzos fueron en vano. Carmen Rosa, sírveme otro tequila, por favor. Esta noche quiero ahogar mis penas en alcohol. Como mis penas son muy grandes, voy a necesitar mucho alcohol. Ay, ay, ay. Parece que mi amigo, el gran capataz de la generala, tiene penas de amor. Y está tratando de ahogar el recuerdo de una mujer. Pues no te equivocas. Aunque no creo que haya tequila que pueda borrar este dolor. Ya, Armando. Quita esa cara de velorio. Mira, no será ni la primera ni la última vez que una mujer te rompa el corazón. Sí, pero ella acabó con todo. No dejó nada en mí. Pero ese desgraciado de Alejandro Gómez no se va a salir con la suya. Señor, Patricia es mi mujer y yo nunca voy a permitir que se quede con ella. Qué curioso volver al lugar donde me tenían secuestrado. Pero tan diferente. Ahora me voy a quedar aquí escondida hasta que las aguas se tranquilicen. Seguramente que Alejandro en cuanto se dé cuenta que no estoy va a salir con sus hombres a buscarme. Y si me encuentra, me mata. Pero bueno, conseguí los documentos de la hacienda, que eso era lo importante. Pronto podré volver con la abuela y recuperar lo que por ley es de ella. A nadie se le va a correr buscarme aquí. Ese desgraciado la hizo su esposa. Pero nunca, ¿me oyes? Nunca la va a hacer su mujer. Yo te juro, Carmen Rosa, que no voy a permitir que Alejandro Gómez me la quite. Por más dinero y hacienda que tenga ese tipo, nunca va a ser el hombre que soy yo. Nunca. Buenas noches. Carmen Rosa, necesito hablar contigo un momento. Sí, señor comisario, lo que usted diga. Tengo entendido que fuiste amante de un peón llamado Felipe López. Sí, señor. Nos fuimos juntos un tiempo y hasta pensamos en casarnos. Pero él desapareció de pronto y no volviste a perder. No sé, ¿será que le tuvo miedo de Alejandro Gómez? El caso es que se perdió y no volvió por acá. Felipe López no se fue como supones. Lo acabamos de hallar ahora. ¿Dónde está? Quiero verlo. Necesito hablar con él. Lamento decirte que Felipe López fue asesinado junto a otro hombre. La autopsia reveló que fueron enterrados vivos. ¿Patricia? ¿Ya llegué? ¿Dónde estás? ¿Qué haces aquí? Ven a impedirte que toques con tus asquerosas manos a una mujer que es mía. Era. Ahora es mía. Y no me la voy a dejar quitar por un muerto vivo que no es más que un pobre diablo. Este pobre diablo eres tú. Yo seré un muerto vivo. Pero tú, tú eres un muerto muerto. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Corazón apasionado que revive entre tus brazos... Está muerto No tenías que terminar así Pero no es mi culpa Es la tuya por haberte fijado en una mujer con dueño Patricia Campos mirándome pertenece Siempre me va a pertenecer Esto que acaba de pasarte Es lo mismo que va a pasar a cualquier hombre Que pretenda tocarla Vamos Marcos Cálmate que ya lo hiciste Nada de salir bien librado de esto Nadie te vio Nadie te vio Dios mío Me parece mentira Ya tengo los documentos de propiedad de la hacienda a mi nombre Y en mis manos Abuelita querida al fin vas a poder sonreír otra vez Ahora lo que tengo que hacer es esconderme muy bien de Alejandro Gómez Porque si me encuentra seguro que me va a tomar por la fuerza Ya me imagino el coraje que debe tener ahora mismo Seguro que ya llamó a uno de sus hombres de confianza para que me encuentre en donde sea ¿Enterrados vivos? Felipe y otro peón Es que no lo puedo creer Así fue Armando Por ello necesitamos cualquier pista para dar con los culpables Es que ¿quién pudo tener la sangre fría de cometer una barbaridad como esa? Pobre Felipe Yo lo amaba No se merecía un final así Comisario ¿No podría interrogar a Carmen Rosa en otro momento? Ella está muy alterada Lo siento Armando Pero la gravedad del asunto no me permite ese tipo de cortesía Los asesinos pueden estar planeando otro crimen O peor aún Haber huido En ese caso nos llevaría mucha ventaja Usted tiene que atraparlos Felipe no se merecía esa muerte No Cálmate Carmen El comisario tiene razón Debemos hacer todo lo posible para que agarren a sus asesinos Pero sí Yo soy a sus órdenes Voy a interrogarme ¡Ay Patricia! Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Diego el primo de Armando Bendito Dios que eres tú, Diego Bendito sea Dios que no me pegaste con ese padre Porque si no ahora en este momento no tendría la cabeza sobre los hombros Bien señorita Ante todo quiero que me diga cómo fue su relación con Felipe López Yo tenía poco de conocer a Felipe cuando empezamos a amarnos En esos días yo tenía una relación con Alejandro Gómez Pero él no me hacía caso como mujer Para Alejandro yo era más que todo un objeto Una hembra como él mostraba al frente de sus amigos Continúa El caso es que Felipe y yo estábamos planeando irnos juntos Alejandro ya me había echado de su casa Estaba furioso conmigo porque le había puesto los cuernos De pronto Felipe desapareció Felipe no desapareció así nomás Él desapareció porque lo asesinaron Yo pensé que él andaba por ahí Y que aparecería en cualquier momento Pero no fue así Tranquila, tranquila, con el rosa Es que le rogué muchas noches a Dios para que los dos regresara Yo tenía la esperanza de su regreso Gracias a que se entró por esa muerte Me dice que nadie lo asesinó Señorita Yo sé que está muy dolida Pero no me queda otra alternativa que preguntarle algo Y por favor sea muy cuidadosa con lo que me va a decir ¿Tiene alguna sospecha de quién pudo haberle quitado la vida a Felipe? Lo siento mucho Patricia No fue mi intención asustarte Es que iba con Michi por el campo Y de pronto te vi que ibas corriendo con tal desespero Que pensé que necesitabas ayuda Te seguí, vi que entraste aquí Y por eso entré sigilosamente Diego Seguramente tú ya lo sabes Alejandro me ofreció devolverme las tierras de Nebola Casi me casaba con él Y sí, yo acepté Pero después no pude No pude soportar la repulsión Que me causa ese hombre Así que tomé los documentos de las tierras de Nebola Y me escapé Es por eso que ahora estoy aquí escondida Seguro que ahora está bien enojado Buscándote hasta por debajo de las piedras Para hacerte todo el daño que pueda Para cualquier hombre es demasiado humillante Ser abandonado la noche de bodas por la esposa Por eso me asusté tanto cuando escuché que ibas entrando Diego, pensé que eran los hombres de Alejandro Los que me habían seguido Entonces, mi primo Armando no llegó a impedir la boda No, no, Armando no pudo evitar nada Llegó muy tarde Tú sabes lo mucho que te ama mi primo, ¿verdad? Estaba desesperado, Patricia Cuando yo lo encontré estaba amarrado a un árbol Se enfrentó a los hombres de Gómez Él solo Si no lo someten Hubiese llegado tiempo para impedir ese matrimonio Pues mejor que no llegó Porque en ese caso no hubiera recuperado las tierras de Mebola Ahora lo único que queda es esconderme aquí Hasta que se calmen las aguas Y pues ya después veremos A ver qué pasa entre Armando y yo Yo no podría asegurarle, señor comisario Pero Alejandro Gómez y Bruno Montesino Siempre tuvieron interés en que mi Felipe desapareciera Él sabía muchas cosas Además, Alejandro hace mucho tiempo Intentó matarlo de un disparo Pero por suerte no lo logró Alejandro tenía todos los motivos del mundo para odiar a Felipe Le quitó a la mujer El caso es que Alejandro y su compadre Bruno Siempre trabajan juntos Claro, uno daba las órdenes y el otro lo ejecutaba Es más Yo le podría asegurar que alguno de los dos mató a Felipe ¡Alejandro! ¡Alejandro! Cuando estaba a punto de llegar a la hacienda Se me apareció un tal Diógenes con cuatro pistoleros Que había contratado a Alejandro Gómez Justamente para impedir que yo llegara a evitar esa boda ¿Y qué pasó entonces, Marcano? Pues como estaban bien armados Me hicieron bajarme del caballo Malditos montoneros Claro Están acostumbrados a actuar así Pero de seguro Cuando están solos son unos cobardes Pues yo logré picarles el orgullo Soltaron las armas y nos agarramos a golpes ¿Le hicieron daño, Marcano? No, no, Úrsula Según muy malotes Pero no pegaban tan duro Yo les di pelea Ay, lo imagino Usted es un hombre muy valiente De los muy montoneros a punta de pistola Me amarraron a un árbol Me dejaron ahí hasta que llegó mi primo Diego Y me soltó Infelices, malditos estos Pero ninguno de los golpes Me dolió tanto como el no poder haber llegado a tiempo Para evitar la boda entre Patricia Y ese animal de Alejandro Gómez Así es Eso No le va a traer más que puras desgracias a mi nieta ¡Alejandro! ¿Qué pasó? Teresa, ¿qué pasa? ¿Por qué gritas así? Compadre Compadre ¡Qué pasó, Bruno! ¡No sé qué pasó! Él lo mató ¡Quién lo hizo, maldita sea! Patricia Perdóname que me intrometa Pero yo te quisiera preguntar algo ¿Realmente amas a mi primo Armando? ¿Cómo puedes odiarlo? ¿Cómo puede alguien dudarlo? Perdóname No debí preguntarte eso Es que yo veo que él se esfuerza tanto Se arriesga tanto Pero tú Sí, Diego Yo amo a Armando Con toda mi alma Y sin él Mi vida no tendría ningún sentido ¿Quién lo mató? Dímelo, Teresa ¿Quién mató a mi compadre? ¡No lo sé! ¡Te juro que no lo sé! Fuiste tú ¡Fuiste tú, maldita mujer! Tú mataste a mi compadre Alejandro ¡Confías a mí! Yo ya le dije todo lo que sé, señor comisario Ya llevamos muchísimo tiempo aquí Ya todos se fueron Hasta Armando Que está tan interesado en el tema Lamentablemente Usted es la única persona Que puede ofrecer pistas Para hallar a los asesinos De Felipe López Está bien, señor comisario Recuerdo que Alejandro Estaba muy furioso con Felipe Porque teníamos una relación Alejandro me trataba como si fuera De su propiedad Como si tuviera derechos sobre mí Cuando se descubrió lo mío con Felipe Bruno le metió tremenda paliza Además Felipe sabía muchos secretos Que pondría en problemas A esos dos Ese podría ser Un buen móvil para el crimen ¿Qué más me puede decir? Nada más, señor comisario Lo único que recuerdo Yo solo espero que con eso Sea suficiente Para que usted ponga Ese par de alecaranes de la cárcel Que es donde deben estar ¡Tú lo mataste! ¡Ya basta, Bruno! ¡Yo no maté a Alejandro! Y tú no tienes ninguna prueba Para acusarme Tú no necesitas ninguna razón Para matar Y yo no necesito ninguna prueba Para saber que tú lo asesinaste Deja de decir estupideces Cómo iba a matar a Alejandro En la misma casa donde vivimos Y luego gritar Para que todos me vean Con el cadáver No sé La verdad es que no sé Si creerte Créeme Que después de todo Lo que me hizo Alejandro Muchas veces Me dieron ganas De meterle dos balazos Pero te juro Que en este momento Tengo más ganas De metértelos a ti Está bien Está bien, te creo ¿Qué vamos a hacer? El asesino no puede estar lejos Tiene que haber huido Por la ventana del baño Ahora ya es muy difícil De saber quién lo mató Lloraba tanto a Felipe Tenía una esperanza Que algún día Ese amor tan bonito Nos sacara de toda esta basura Alejandro Gómez Y Bruno Montesinos Han sembrado la barbarie En estos campos Pero algún día Ese par de lacras Tienen que pagar Todos los crímenes Que ha cometido Felipe Mi amor Tú dices que el asesino Se escapó por la ventana O la asesina ¿Patricia? Por supuesto ¿Quién podría tener Más interés En que Alejandro Muriera que Patricia? Bueno Claro que sí Fue ella Y probablemente Siga escondida en la casa Tenemos que encontrarla Y hacerla confesarla No Bruno Esa ya se fue Hombre Salió por la ventana Seguramente Ya nos lleva Mucha ventaja Tenemos que llamar A la policía Y entregar a Virginia Por fin Alejandro Cuéntame Que se siente arder En el mismísimo infierno Es muy tarde Marcos No llega Solo espero Que no se haya metido En algún problema Estaba muy raro Cuando salió Marcos Hijo Qué bueno Que ya llegaste ¿Quieres que te prepare Algo de cenar? Marcos Marcos No me estás poniendo atención Dime de dónde vienes Marcos De dónde vienes Marcos Te estoy hablando ¿Dónde descubriste Que vienes tan raro? El amor Y mi destino Oh 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 Tú supiste conquistarlo Y yo siempre seré toda Para ti Y yo siempre seré todo Por ti Y yo siempre seré todo M M M M M Gracias.